miren digan ustedes en los comentarios creen o no creen que el agua tiene distintos sabores porque para por lo menos yo en el tiempo que tomaba un montón de agua este yo sabía esta agua está buena y esta agua o sea es agua y esta es que el agua todo el mismo sabor fíjate que tiene que ver con los ríos pero la botellita que vas a tomar los ríos y el tiempo que tienen de llenada y la temperatura el muchacho nos dijo lo que es que lo que pasa es que como yo sí soy bien delicada de la piel con que mira a mí la parte de ese morete todavía tengo rasgo de volar pero quien se llevó la sorpresa fue ella pero es que igual o sea yo como que no le tenía miedo a eso no sé que te peguen en la cara cuando usted porque ustedes dos me agarraron entre las dos yo agarre bastante a la fabi yo siento que iguales las agarre no hombre pero también yo siento que igual la voz se ha recontrolado pero es que esto se está cubriendo con un palito así pero es que van a creer yo no las veía no porque es cerquita con este ojo casi no veo bien te pasé varias cerquita con este ojo casi no veo bien pero yo no las veí yo y donde están y la Tatiana porque la Tatiana se fue a meter un voladón donde había un montón de palitos alguien fue a meter yo también y no se veía pero que yo sabía que alguien me iba a ir a buscar entonces yo me andaba moviendo pero que tal es parecida esta experiencia pues fíjate que a mí me gustó mucho o sea porque no es como o sea salir de lo común pues pensamos que era fácil y no la verdad es que no es fácil y ay primita disculpame prácticamente o sea pues con una ramita así como esta que pegués prácticamente te desvía la bolita pero la Valeria van a creer que ella dejó que nosotros nos la acostáramos y después ella nos quería dar a nosotros la Valeria estaba como de las que ponen así para andar estaba como así de pecho cubierta fue que yo le di aquí pero yo no sentí eso y vos creo que leíste también una ahí también no hombre y no les digo pues de que ustedes dos me agarraron y yo pero es que yo siento que no digas eso porque van a decir la gente que entre las dos no hombre o sea me refiero que o sea vos como estabas por tu lado y vos con la Tatiana y yo me quedé así y yo me quedé así como pero y como yo casi no me veí igual a mí me agarraron entre las dos pero porque yo me salí corriendo pero vos te fuiste bien lejos porque vos sí te fuiste lejos o sea tú casi no te veías casi no te veías y por lo menos yo yo sí estaba en un lugar yo me fui al fondo pero después me moví porque la Tatiana iba para allá también y ella misma estaba ahí localizando ajá es que yo bueno caminemos y es que no la veía yo voy a querer ver a la Tatiana yo no sé por qué no se veía pero yo te agarré a vos pero ni yo que ando en negro bien fácil me veía ajá tenés razón quizás por mi pelo esa señora esa señora te quiere cobrar cinco dólares por quitarte el bigote con hilo y eso viene pa' yo lo corto yo de gratis que el muchacho ese con el que nos estaba explicando nos dijo que siguiéramos las piedritas que íbamos a encontrar las piedritas no sabemos qué está bien bonita esta tierra a mí se me gustan los cafetales ajá como hablo ahí lo que me da miedo de los cafetales son los colores dicen que tiene una vista bien bonita este lugar porque depende de la tierra hay unos arras son como servidores me gustan o sea es de la familia de las serpientes pues hay corales y timbos son bien peligrosos vamos a tomar esto suban fíjate que yo siempre he tenido en mente desde que descubrí que Aguachapán estaba así miren que linda se ve esa calle ahí desde que yo descubrí que Aguachapán estaba así como enfrente de Ataco dije yo en un momento porque no hicieron antes un puente dije yo porque hicieron una carretera y no hicieron un puente es tan fácil ay miren de aquí también se ve se ve que no te quiere de aquí también se ve que no le gusta ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá yo es Apaneca ¿a dónde? hasta allá no no sé porque aquí es el molino te agarras para allá ¿puedes ver? no, pero está muy cerquita se ve muy pequeña parece la Apaneca es que en Apaneca solo un poquito ves si va porque igual Aguachapán es grandísimo y solo eso se ve fíjate que está bonito para la gente que le gusta ah bueno te gusta es que no le hallo sentido a mí sí me gusta o sea me gusta la vista quizás aquí no está bonito pero la vista sí está preciosa no, pero mira están arreglando vos quisieras vos quisieras que fuera un mirador con vidrios y todo así ya bonito con vidrios una terracita con flor no mi vida para eso no hay presupuesto para eso me alcanza no, pero está bonito mira de hecho este cosito que hiciera solo que en una de estas es que no se la deben de subir anda por rato mi amor te vas por rato anda por rato alguien te empuja o te vas en serio no aguanta el dolor de cabeza yo no sé por qué si ayer me dormí algo o sea solo llegué a mi casa y me dormí a ver qué será qué será qué será larilulo fíjense que yo quiero hacer una aclaración para esas personas que dicen de que de repente uno hace o sea cuando salís con alguien y de repente esa persona empieza a hacer lo que vos haces y a uno lo empiezan a llamar como malinfluencia pues creo que ahí estamos mal porque cada uno hacemos lo que nos gusta si no nos gusta nadie te obliga a hacer algo que vos no querés y desde aquí se ve la laguna donde andábamos aquel día ¿cuál? ¿cuál? eso no es ahí la laguna está aquí no, eso es lo que le digo por donde ve verde menta ya, ya no veo ya estoy ciega pensé que ya lo había visto yo no veo nada con respecto a lo que vos decís igual pienso eso mismo porque va por ejemplo yo ahora que estoy en la iglesia yo sigo saliendo con mis amigos que dan sus vicios y ellos lo pueden hacer en frente mío pero si yo no quiero no lo hago y yo eso les digo porque a veces me y yo como no gracias y hasta ahí y ellos me respetan eso si porque vos sabes negarte a hacer las cosas por ejemplo así cuando hemos salido a veces así que a veces la tati quiere si no quieren no quieren y así o sea vos no podés ser la mala influencia de una persona ni otra persona puede ser la mala influencia o sea que lo ocupés como vía de ay este me indujo y que no sé qué es muy tu problema pero nadie o sea uno te puede ofrecer pero nadie o sea no estás obligado fíjense que la verdad que la gente que la verdad no quiere meterse en eso yo conozco bastantes personas que son así como en su mundo pues y no andan en nada también fíjate para aquellas personas que no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero no todas las mujeres queremos casarnos no todas las mujeres queremos tener hijos o sea no significa que porque la sociedad haya creado estereotipos que la mujer se tiene que casar es a ley que se tiene que casar yo soy la tía soltera yo bueno hoy por hoy quizás no quisiera pero ni tan siquiera pienso en eso quiero tener dos hijos una parejita pero posiblemente Dios no me dé la parejita o tal vez no puedan ni tener hijos de gemelos yo los quisiera yo yo si tuviera hijos los quisiera tener de un solo porque así dicen de un solo el dolor también pero de un solo el gasto también no porque la gente que tiene gemelos ellos los tienen por si no no algunos los pueden tener normales la mayoría lo tiene por cesárea pero no no yo conozco gente que ha tenido gemelos normales no pero vamos a ver ajá pero 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 escúchame así como o sea tener tener de un solo dos hijos tres hijos así gemelos pucha que el gasto es pero ya pero va a ser el mismo gasto que vos va a ser el mismo gasto que vos vas a invertir en un futuro así que por qué no hacerlo de un solo mejor hay que ir ahorrando entonces yo a mis hijos a puras mutillas los voy a criar yo a mis hijos mira como que son gusanos mira y es tóxica mira como van a ser gusanos y van a robar lombrisa mira y es tóxica mira y es tóxica gusta calcetín de orejitas ríete ríete mientras mientras les estás hablando así es que a veces andamos así como bien ay no tampoco hablas tranquilo bye 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 Gracias.